Los niños muy pequeños que incursionamos en esta carrera gracias a la señora Julissa que es como el cerebro de este grupo y bueno pues ahora ya somos todos unos adolescentes que empezamos una nueva etapa, ahora estamos en una nueva disquera, estamos en Sony Music bien contentos, va muy bien el tema, entró muy bien, mírame a los ojos, no nos esperábamos tal reacción, entonces estamos bien contentos, estamos en una etapa donde por fin creo que estamos empezando a dar pasos lentos pero seguros. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué hacían cuando eran chavitos y de repente crecen, están acostumbrados a estar dentro de esto? ¿Qué pasa? ¿Se sienten jóvenes normales? ¿Hacen su vida normal? Sí, bueno de hecho desde que entramos al grupo siempre hemos sido así como personas normales, seguimos yendo a la escuela, entre nosotros siempre ha habido una amistad muy grande por lo mismo que nos conocemos desde chavitos, hemos crecido juntos, hemos convivido 8 años y medio y nos conocemos súper bien, ¿no? Como dijo Oscar, somos como hermanos, si de pronto si nos peleamos, imagínate vernos casi las 24 horas del día, de repente siguen así de que ya déjame en paz, pero a la media hora estamos como si... Pero no todos son como hermanos, porque tengo entendido que hay novios por aquí, ¿no? No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya tronaron? No, ya no. ¿Quiénes tronaron? Este... El y yo. A ver, a ver, ¿cómo empezaron? ¿No hubo, empezaron a ser parejitas entre ustedes de pronto? Sí, o sea, yo... A ver, ¿quién con quién? ¿Quién contra quién? Era el crucero del amor todos con trato. Como ya te dice, llevamos 8 años y medio juntos y la verdad que, bueno, cuando teníamos más o menos entre 10 y 12 años, pues sí, éramos novios, en el grupo eran puras parejas, pero ahorita ya los únicos que sobrevivieron... La güera arrasaba, ¿eh? Sí. La abuela reemplazaba. Yo fui la vez cuando viera. ¿Y se celan entre ustedes ahora ya que entran nuevos galanes? Sí. Son muy celosos. De repente se les acercan así ya unos chavos acá bien musculosos, grandotes a las chavas y nos va así como que... Igual a los chavos, ¿no? Ya sabes, llegan así las chavas de... Y las quieren ahorcar. O sea que no se les acercan porque las ahorcan. Como celosones. Bueno, ¿en dónde los vamos a poder ver próximamente? Sé que van a hacer una gira. Sí. Bueno, aparte de una gira promocional. Que estamos haciendo ahora con este nuevo sencillo que es un pie tras otro. También vamos a estar en el Alameda los días 10 y 11. En el Teatro Alameda. En el Teatro Alameda, sí. Es muy importante para nosotros. Ojalá que vayan, ahí los esperamos. Ok. Los boletos ya están a la venta. Sí, muy importante. Bueno, pues entonces vamos a poderlos disfrutar en el Teatro Alameda y en muchos lugares más, es cierto, de la República. Vamos a ir a Centroamérica y a Sudamérica también. Ahorita con nuestra lunada de Isquera hay un plan de promoción muy interesante a Estados Unidos. Centro Sudamérica. Y a España. España, regresaremos. Nos urge ya regresar allá. Hay muchos fans que nos esperan, gracias a Dios. Y bueno, ojalá que los veamos ahí en el Teatro Alameda porque después de año y medio, pues no nos han visto aquí y traemos muchísimas sorpresas. Está muy padre y estamos muy emocionados. Seguramente van a llenarlo. Gracias. Por favor, cántenos y báilenos otra vez. Claro que sí. Gracias. Son todos nuestro amor. La carretera que lleva hacia el mar brilla con la luna llena. Fuegos artificiales vuelan en mi cabeza. El verano ha llamado a la puerta. Corre la sangre, ligera por mis venas. Y aire en el aire, ilusiones nuevas. Ruedan las olas cargadas de arena bajo una lluvia de estrellas. Puedo sentir la brisa perfumada de frea que me toca y me quita las penas. Mueve la espuma, se mueven las palmeras y hasta la luna bailen las hogueras. Un pie tras otro pie es un correr paso a paso. Los poros de mi piel se despiertan despacio. Un pie tras otro estoy. Temblando igual que tiembla un niño. Un pie tras otro voy. Por si consigo dar contigo. No, 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 yeah. Vivir del recuerdo no vale la pena. Se sufre más de la cuenta. Pero por más que intento echarte de mi cabeza Tonto mi corazón no se deja Hoy es un año que di por vez primera Con la locura de tu piel morena Mi brazo rompía es un correr paso a paso Los poros de mi piel se despiertan despacio De un pie tras otro estoy Temblando igual que tiembla un niño De un pie tras otro voy Por si consigo dar contigo y no No, 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 no Rama, 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 lama, 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 kiki, con vea Rama, rama, lama, 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 kiki, con vea Rama, rama, lama, 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 kiki, con vea Venga Rama, rama, rama Rama, 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 lama, 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 kiki, con vea Rama, rama, 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 lama, lama, kiki, con vea Sin correr paso a paso, los manos de mi piel se despiertan despacio Un pie atrás otro estoy, temblan igual que tiembla un niño Un pie atrás otro voy, por si consigo dar contigo yo No, 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 no Sin correr paso a paso, los manos de mi piel se despiertan despacio Un pie atrás otro pie, sin correr paso a paso Los manos de mi piel se despiertan despacio No, 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 yeah No, 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 no ¡Venga! Gracias.